¿Qué onda bebetos? Bueno gente, en este video de Vlogs Frutas vamos a estar continuando con la segunda parte del nivel 1 al 700 con la fruta dragón. Ya en este video vamos a por fin llegar a nivel 700 con esta fruta horrible. Además de eso, también se va a hacer el sorteo de la cuenta. Ya saben que para unirse al sorteo, nomás tienen que ir al link de la descripción del Discord, unirse al grupo de Discord y anotarse en el sorteo de la dragón. Así que dicho eso, espero que disfruten del video y los amo. Hola. Bien, somos nivel 350. Ahora podemos matar al boss de esta zona, boludo. Lo bueno de esta zona es que este boss literalmente no lo mata nadie. Acá se farmea experiencia muy, muy bien haciendo server hook. Ya sé, compadre. Puma, agujero en el pecho. Puma. Bueno, le sacamos bastante, boludo. Bueno, lo bueno es que con la dragón matamos a los bosses dentro de todo bastante rápido. No está mal para matar bosses, boludo. Cuesta que hace buen daño dentro de toda esta fruta. Pero para farmear enemigos sí es una pija. En este capítulo vamos a desbloquear las dos últimas habilidades que nos quedan. Ya quiero desbloquear la C que la C. ¡Ay, Dios! Para farmear la C. Uy, lo mandé a la mierda. ¡Fium! ¡Fum! Bueno, esa no te la esperaste, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es server hook. Hasta matar el boss muchas veces y subir de nivel a dos manos. Bueno, somos nivel 385. Yo me voy al pingo. Vamos a continuar a la siguiente que ya no sé qué isla sigue, pero bueno. Espero que sea una isla buena, boludo. Por favor. Todavía nos queda una banda de tiempo encima, boludo. ¡No! La del agua es una pija esa isla. ¡No! ¿Por qué es una pija farmera acá? Bueno, como ya sabrán que tus enemigos te tiran un sablazo que te cortan a la mitad, básicamente. Te hacen miedo. Casi me pega, boludo. Que hay que tener cuidado. Hay que... ¿Ves? Eso. Esa habilidad de... De mierda. Los tengo que matar con la Z. No. ¡Ah! Por cierto, si me escuchan un poco raro de la voz es que estoy medio enfermo, boludo. Ok, de tres Zs los puedo matar, boludo. Yo creo que está bien. ¡Vení vos! ¡Hil de mierda! A ver, tengo que juntarlos a estos pilotos. Necesito desbloquear la C urgentemente. Con la C, la ducha de fuego, va a estar buenísimo, boludo, esto. ¡Puma! Bueno, no está tan complicado farmear, la verdad. ¡Ugh! ¿Y vos qué? ¿Vos tienes la c... ¡Ah, hijo de puta! Oye, yo me venía de 400. Ahora toca farmear al lado, boludo. Ahora, estoy haciéndolo lo más rápido que puedo, boludo. Te juro, eh. Te juro que estoy transgardeando Next Level Farming. La propuesta. Estoy transgardeando lo más que puedo, boludo. Estoy farmeando lo más que lío, boludo. Así, ¡pumba! No los estoy mandando tan lejos. Y me estoy tardando la locura, boludo. ¡La puta madre! Encima de esto tienen tres rayos locos. Esperá, sé. ¿Por qué al NPC de acá lo pusieron en remedio de este coso re loco? Ya podemos matar al pinche boss de esta zona. Esperen que... Esperá, boludo. Me estaba acomodando en la silla. ¡Toma, hijo de puta! Toma. ¡Uh! Lo hice mierda. ¡Uh! ¡Oh! Toma. ¡Dormizo! ¡Uh, maldita puta ca... ¡Hil de mierda! ¿Ah, sí? ¿Te gusta sacar tu segunda fase? Vení, boludo. Vení. Segunda fase me la paso por los cocos. ¡Uh! Toma. Si pego bastante esta fruta, boludo. Decía nada de desbloquear la C. Yo me faltó... ¡La puta! Que estoy solamente a 19 de maestría para desbloquear la C. Por favor, voy a llorar cuando la desbloqueo. Te juro, boludo. Voy a llorar. De dónde ver que está el chabón acá. ¡No va! Bueno, ya somos nivel 450. Nos vamos a la pija. Ahora toca farmear Ciudad del Cielo. Ya estamos en la anteúltima isla del puto juego. Y en Ciudad del Cielo se farmea. La verdad que... Así que me voy volando. ¡Adiós! ¡Épico! Por cierto, ya casi desbloqueo la C. Dale, no me faltará. ¿Por qué se está subiendo tan lento la maestría? Tengo miedo de realmente siquiera si voy a desbloquear la transformación, boludo. Porque son 350 de mastery. ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Mirá lo que le hacemos al de acá, ¿eh? Mirá lo que le hacemos al de acá. Le pegamos la vuelta. ¡Para, para, para! Le pegamos a la vuelta y le agarramos el culo. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Lo manda a la mierda, ¿no? Ok, último enemigo para cambiar de visión. ¡Ey, hijo de puta! ¡No va! ¡Untra el piso! Una pila. ¡Pum! Ahí le regreso de un pete. Ahora sí, nos vamos arriba, boludo. Por cierto, ya casi desbloqueo la C. Me faltan siete. Y ya vamos a mitad de camino, casi, boludo. Ya vamos a llegar a nivel 500. Todavía nos quedan 200 niveles. ¡Ay, no termino! ¡Cada vez más cerca de desbloquear la C, boludo! ¡Ay, la desbloqueo y no sé, boludo! Me hago una paja. ¡Uy, nivel y ya desbloqueo la C! ¡Por fin, boludo! Estoy esperando esto tanto tiempo. ¡La puta madre! No sé si con estos tres enemigos la sudo, pero vamos a ver. ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No skill available! ¡La puta madre! Y ahora puedo hacer esto. ¡Sí! Uy, les pego una banda. Eso sí los empujo un poquito, pero bueno. Lo tengo que medir bien. ¡Ay! Pero ahora es muy lindo farmear al fin. ¡Qué fruta de mierda! Por suerte la van a cambiar, boludo. Deberían borrarla del juego. Ahora sí. Ahora sí. ¡Esa! ¡Pumas! ¡No! ¡Lo que pega encima! ¡Lo que pega! Y vamos a matar a Whisper, boludo. Acá lo hacemos mierda, Whisper. Con estas tres habilidades ya está, Whisper. ¡Vente pa' acá, compa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Contra el piso! ¡Ahí toma! Le tiramos la C. No, la mitad de la vida ya le saqué, boludo. ¡Veo una banda a esta fruta! ¡Ya tuve! ¡Tiene una banda más tría, pero buenísima esta fruta. ¡Querraste! ¡Puta de res! ¡Toma! ¡Bañate! ¡Bañate con fuego, Whisper! ¡Chupamela! Ok, gente. Pasó un día desde la última vez que grabé. Porque me quedé dormido, no los voy a metir. Pero bueno, continuamos, boludo. Nos quedan 45 minutos de por de experiencia, amigo. Y todavía nos quedan 200 niveles. ¡La puta madre! Miren, con 6 horas de por de más tría no voy a llegar ni en pedo. Voy a tener que tirarme a otro más. Pero amigo, es un montón. Pero bueno, nos toca formear en esta zona de acá. A ver si los instaquilio con la C. ¡Ah, casi! Igual los dejo en coma, boludo. ¡Los hago mierda! Yo creo que si no se me alejaran tanto, los podría instaquiliar. Pero bueno, se me alejan y no puedo hacer nada, boludo. Ahora, estoy farmiendo esta misión. Y a esta misión le tengo miedo. Porque estos NPCs te tiran el sablazo. Pero estos no te pegan, pocos, ¿no? Estos te mandan y te hacen mierda. En los 1 al 700 nunca me compro la resorte, boludo. ¿Me debería comprarla? La resorte no, el tirachina cualquiera. Bueno, ahí me pegaron, ven, que casi me mata. Bueno, de ojete no me morí. ¡Tomen, hijos de puta! Necesitaría comprarme el tirachina, boludo. Para el próximo 1 al 700 me compro el tirachina. Porque la verdad que es mucho más fácil para juntar enemigos que con los clics. Los clics son una pija. Hola, cabros. No, dejó uno vivo. ¡No tengo energía, no! ¡Hijo de puta! ¡Ay, es una pija farmear acá! Boludo, encima, estas estructuras de mierda que te toquean, boludo. Estos NPCs que te tiran un sablazo. Y que te matan. Y te rompen el ardo. ¡Hijo de puta! Pero bueno, esta zona es muy horrible para fano y aposta. Para mí, esta parte de acá es la peor del primer SEA, boludo. Porque si no tenés vida, te hacen mierda, boludo, de un sablazo. ¡Ven, boludo! ¡Sacaron una batalla! ¡Hijo de puta! ¡Pará! Trato de juntar. Ahí está, boludo. Ahora sí se van a cagar, se van a cagar. ¡Toma! Su puta casa. ¡Ay, qué verga que es farmear, boludo! Si me muero, pierdo una banda de tiempo. ¡Qué zona de mierda! Bueno, ya es de nivel 575. Es hora de matar a Enel. Mira, paso por acá por el agujero. Nada, amigo, pero es que es una porón. Ahora sí, ahora sí. No soy un pelotudo. ¡Hijo de puta! Tenemos la C. ¡Uy! ¡Uy! ¡Le pego una banda! ¡Uy! ¡No! ¡Le pego una banda, boludo! ¡Ole! Mira tu rayo, me la paso por los huevos. ¡Levántate! 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 Bueno, lo bueno es que la dragón para matar voces sí está muy buena. No, boludo, sirve mucho. ¡Lucha de fuego! La X. ¡Bum! La Z. ¡Bum! ¡No! Tengo que ir rápido, rápido. Tengo que ser reseté, por favor. Bueno, es mi momento. Voy a pasar por el agujero. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Pasé! Tomá Enel, chupá de la verga. ¡Uy! Última vez que matan a Enel. Y ya pasamos de isla al fin, boludo. Estuve haciendo server. Pupa dos manos. ¡Uy! Me cazó el... ¡Hijo de puta! ¡Sea al fin! Ok. Estoy farmando la última isla. Esta isla también es una paja para farmear. ¿Por qué? Porque estos enemigos también entetieron un sablazo, boludo. ¡Oh! Les pego bastante. Les pego bastante. A ver con la Z. Uy, de estas habilidades los mato. Listo. 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 Les esquivamos los espadazos. Esto de mierda. Ay, ay. Para que no tengo energía. Para que no... No, me cancelaron la Z. ¡Qué hijos de puta! ¡La puta! ¡Mueron! Tomá, los dos mierda, boludo. ¡Dos niveles nomás, boludo! Ok. Somos nivel 651, boludo. Ya nos faltan 50 niveles. No nos falta nada. Por cierto, no creo que llegue a alcanzar la transformación. Es que todavía me faltan 50 de maestría y no llego ni en pedo. Ah, todavía no puedo matar a Saibu. No sé qué flasheé que podía matarlo en nivel 650. ¿No hay que ver, boludo? Mirá. Soy nivel 666. ¡El diablo! Ahora sí, somos nivel 676, boludo. Increíble. Con poder de mastery y no pude desbloquear la transformación, boludo. Eso es muy triste. Pero bueno. Vení, Franky. Ahí, contra el agua. Puma, bañate, Franky. Nos vemos. Ahora hacemos una lluvia. Uh, le hicimos mierda. Unas Z ahí. Ah, pero qué bien, boludo. Lo agarramos. De la pija. Un rayo. Va. ¿Qué onda, baby? Ah. A ver, ya casi se muere. Está en coma prácticamente. Tiramos la Z. Moriste. Ahí está. Se murió. Al fue. Listo. Último boss. Y ya subimos a nivel 700. Vení, Franky. Vení, chiquita. Vení. Vení. Contra la casa. Contra la casa, hijo de puta. Dale, le quebró la banda de vida todavía, boludo. Moriste ahí. Contra la pared. Contra la pared. Hijo de puta. Contra la pared. Ah, me hizo un pase. Garra dragónica ahí del cuello. Puma. A ver, Franky. Llegó tu hora. Llegó el final de esta aventura. ¡Sí! Por fin terminamos, gente. Estas son las estadísticas finales. Casi 2K en Bloxville. La verdad, me la bajó una locura no poder llegar a subir el ladragón a Mastrea 350. Me queda bastante todavía. Pero es que está muy complicado subirla en el primer C. La verdad es imposible conseguir la transformación. Pero bueno, al fin llegamos, gente. Acuérdense que esta cuenta la voy a estar sorteando. Vayan al link del Discord. Van acá a la parte donde dice interactuar. Sorteo de cuenta dragón. Y ustedes tienen que darle a este cosito de acá. Reaccionar al confeti. Y el confeti, básicamente, ustedes están participando en la cuenta. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. Adiós.